Escucha de lo de tus felices, ¿verdad? Leonardo y Natalia te invitan a su boda que se llevara a cabo el día 26 de mayo. ¡Sí! ¡Me caso! ¡Me caso! Y nomás porque no sabía si no te pediría que me casaras tú, pero todavía no es juicio. ¡Me caso, mi amor! ¡Me caso! ¡León, cálmate! Es que... ¿Qué onda? ¿Con qué qué onda? Esto es demasiado. Yo pensé que Natalia era tu amor de la escuela, algún pasajero. Nunca me imaginé que... Pues no sé por qué pediste.